Vamos a ver si continuamos aquí para hacer el cambio de electrodos, vamos a acomodarnos, a buscar acá una bandejita y a observar si obtenemos alguna ganancia. Dentro de los electrodos, lo que les había mencionado era que, con respecto al recipiente que tenía diferentes metales y no metales, el magnesio presentaba algunas burbujas, o sea que había una reacción. El magnesio de las pruebas que he ido realizando es el que me aporta el mayor voltaje, la mayor cantidad de energía la he conseguido por medio del magnesio. Pero en esas reacciones también sucede que cuanto más reactivo sea, dependiendo del medio, que puede ser el agua, puede ser también, si tiene alguna especie de sal, el tipo de sal, lo agresiva que sea esa sal o el ácido, cuanto más fuerte va a ser más reactivo. Pero siempre caemos en la misma, pues es como un balde que tenemos algo muy reactivo, que si lo queremos drenar de golpe, le metemos un ácido muy fuerte. Pero se va a consumir, se va a desgastar, entonces hay que buscar el equilibrio. En este caso, muchas veces observamos que en esta reacción química, en esta electrólisis que se produce en el interior, siempre perdemos un metal, es el que aporta y se va desgastando. Después nos encontramos con una infinidad de problemas, como las dentritas, que se producen en el interior de las baterías. Tenemos una corrupción, pero bueno, a medida que vamos a ir avanzando nos encontramos con ciertas cuestiones que, indagando, empezamos a leer y aprender, o a informarnos de cuáles son los problemas. No me quiero colgar mucho, aquel que tenemos aquí, este es un electrodo de magnesio. Y este con cable negro, es de zinc, también comprado en ML. ¿Dónde se usa esto? Vienen así, dos. Vienen dos que pueden ser, o de magnesio, o de zinc. Acá tengo la mitad de magnesio, la mitad de zinc. Se venden para lo que es náutica, para las embarcaciones. Se llama anodo de sacrificio. También el magnesio, que se puede conseguir esto de un trozo de caño de zinc, gratis, se puede reciclar. Y el magnesio, también se puede conseguir, yo lo he comprado en una varilla similar, a la que es de grafito, que se usa como anodo de sacrificio en los termotanques. Termotanque a gas o termotanque eléctrico. Tengo aquí. Esta varilla, es de magnesio. La cual, después me he tomado el trabajito de cortarlas finitas, del tamaño de una moneda. Ya después lo vamos a ver. Bueno, y también hay algunos, algunos videitos de algunas pilas que he realizado con eso. Bueno, vayamos al primero. Lo que vamos a hacer es, desconectamos, sabemos que están en serie. La 1, la 2 y la 3. Vamos a desconectar todas. Así nos quedamos con, para hacer la prueba, con esta, la primera. Recordemos que tenemos, el magnesio, la varilla de magnesio. Frasco de vidrio, agua de mar, diluido en su interior. Melanina. ¿De adónde sacamos la melanina? De la tinta de calamar. Calamar o de pulpo. Bueno. Esta era la Gillette que les mencionaba. Lo que vamos a hacer es, lo que vamos a hacer es, 229, 238, teníamos presente el voltaje que estaba originalmente, lo sacamos, porque después tiene una cierta, no es tan rápido de encender y apagar la luz. Se toma su tiempo, la paciencia, bueno, creo que la que va a ir con, aquí, este va a ser el electrodo. Lo ideal es que no se toquen entre sí, porque no vamos a notar una diferencia, que se va a caer el voltaje. A veces con un plastiquito, o moviendo un poco los cables, si se tocan directamente, es factible que no funcione de la forma adecuada. Bueno. Observen el voltaje a cuanto se puede. Yo lo máximo que he logrado conseguir del magnesio, ha estado en el orden de los 1.8, 1.9. Es interesante, pero también tiene su reacción. Inclusive, si yo les mostrara, lo que pasa es que no tengo en este momento, como demostrar para acercar el interior de este frasco. Pero tenemos burbujas. Hay una reacción ahí adentro. Y ya me pasó en otro recipiente, en el cual después se rompió la estructura de la melanina. Cuando hacemos referencia a la estructura de la melanina, mostré en otro video de que la luz no la atraviesa, tampoco un láser. Sin embargo, cuando yo la he recargado, he tenido la pretensión de usar un cargador, una fuente de laboratorio, a muy poco, un voltaje de 1, 1,5 lentamente iba subiéndolo en 30, primero con 10 miliamperes. Traté de ver hasta dónde podía soportar el voltaje de recarga y sí, se rompe. Realmente se rompe, es muy delicado. Inclusive, en una sola oportunidad, sin haber efectuado ningún tipo de recarga, observé la reacción que tenía el magnesio. Igualmente se rompió la estructura. Me quedó un agua y se va todo lo que es negro, queda el agua transparente y se va hacia el fondo como si fuera una especie de tinta china. Bueno, vamos a sacar este electrodo. Quizás, se me ocurre, para que sea menos violento, tendríamos que repasarlo con grafito. Yo les menciono, lo ideal sería grafeno, trabajar con grafeno y esas cuestiones. Pero, a nosotros nos hace muy difícil o muy caro. Yo, de hecho, no he logrado conseguir grafeno. Y bueno, si hubiera, me imagino que al costo valor dólar, sería imposible. Pero vayamos a lo que es la intención de hacer algo, aunque sea de forma casera. Una de las posibilidades podría ser pasarle grafito. El grafito tenemos, el que yo he comprado por Mercado Libre, es un grafito que viene molido. Es como un poquito... Tiene una textura media arenosa, finita, muy finita. No es harina. La harina es mucho más fina. La maicena, más fina todavía. Entonces, en la escala, la maicena, que es la fécula, que es muy... Es impalpable, es un talco. Después tenemos la harina, que sería un poquito más rústica. Y esto sería como una sémola, algo más granuliento. Que no está buena la calidad. La calidad ideal es que sea mucho más fino que la fécula, que el maíz. Pero bueno, para untarlo, para lubricarlo, sí puede servir. Podríamos tomar el grafito, lo repasamos bien a presión. Y para fijarlo, podemos usar... Hay polímeros, hay una infinidad de elementos que se podrían llegar a usar. Y también está en esto de prueba y error. Porque vamos probando en base a ciertas cosas. Algunas soportan, otras no. Porque hay que tener en cuenta que si preparamos una especie de lechada con huevo o con harina. Algunas cosas soportan bien, otras en un medio líquido quizás no. Pero bueno, es prueba y error para conseguir o comprar el polímero. El problema que tenemos es que muchas veces esto es mínimo. Ya me ha sucedido de comprar en alguna química algún elemento. Como por ejemplo el borax. Es un frasco que tiene un kilo. Y para hacer algunas pruebas, lo que necesito es prácticamente el tamaño de un grano de sal gruesa me sirve. Y yo tengo un kilo de borax. Así que miren si tengo. Bueno. Y las tintas. Cuando hablamos del grafito. Yo compré suelto en una bolsa que me vino suelto. El grano, granometría, es gruesa. No está bueno. Sirve para ciertas cosas, sí. Pero no específicamente necesitamos algo muy finito para hacer lo que es la parte de baterías. O para tener una mejor conductividad. Ese grafito habría que... Si lo viéramos con un microscopio, el grano de grafito sería como una pelota. Y lo tenemos que foliar. Lo tenemos que cortar todo en capas. Capas muy finitas. Y para hacer esto se usan unos hornos que... Si no mal recuerdo, está arriba de los 800 grados centígrados. En un medio que está aislado. Y bueno, hay una infinidad de cuestiones que... Tampoco tenemos el horno, no lo podemos hacer. Después hubo otras pruebas en el cual... La más sencilla y que pareciera que estaría funcionando. Que estaría a nuestro alcance serían dos. Una es una batidora. En el cual se le agrega agua, se le agrega grafito. Y se le pone leche en polvo. Otros sugieren directamente ponerle suero. 45 minutos. De batidora a full. Y se logra obtener una especie de grafeno. Con una calidad medianamente interesante. Los resultados son abismales. No es lo mismo. Difiere mucho. Cuando vamos a tomar un voltaje. Con un grafito. O con diferente grafeno. Difiere mucho la calidad. Porque denota el voltaje. Es mucho más elevado. El voltaje. Con un excelente grafeno. Viene foliado. Hay que se pueda llegar a producir de forma artesanal. Pero bueno. Vuelvo a repetir. Se usan esos hornos. También hay un proceso en el cual se los lleva un ácido. Y es todo un proceso. Porque el ácido separa. Y después que lo separan hay que centrifugar. Hay que enjuagarlo previamente. Y bueno. Eso no lo podemos hacer. Bueno. Ah. Quería mencionar esto. El tema de las tintas. Esto le llaman tinta china. Estamos acá en Argentina. ¿No cierto? Tinta china. Esta tinta china. Esta por ejemplo. No es conductiva. Si yo pinto un papel. Medimos la resistencia. No sirve. O sea. Es tinta china. Tiene. Pero. En otras naciones. Se la conocen como tinta. Hindu. O de la India. En realidad es. Es algo muy viejo. Usado. Cuando empezamos a indagar. Nos damos cuenta. De que esto viene de la época de los chinos. Que es una tinta. Que se hace. En base a los yin. O al carbón. Y entonces ahí empezamos a investigar. Si es el ojin. O si es el carbón. Y bueno. Piensa y analiza. Te buscas un carro. Un auto. Un vehículo que. Que largue bastante humo. Le pasas el dedo. Lo llevas a un papel. Pintas el papel con el sioyin. Prueba. Productos derivados del petróleo. Quema algún objeto. Puedes usar una vela. Puedes usar. Un trozo de plástico. Haces una llama. Esa llama la colectas. Haces que pegues contra impacte. Contra algún papel. Cuando tenga toda esta parte negra. Mides. Mides. A ver qué resistencia. Hay algunos productos que son derivados del petróleo. Que pueden llegar a arriesgar estos rastros con ciertos químicos o plomo. O lo que fuere. Que realmente tenga una muy buena conductividad. Que realmente tenga una muy buena conductividad. Es buena. Es buena. Y tiene conductividad. No es. Debe andar. No sé. Se me ocurre. Es mucho. Son 6K. Y necesitamos algo que sea lo mínimo. Pero es interesante. Porque esto mezclado con grafito anda muy bien. Y el grafito. El mejor grafito que pude conseguir a nivel local. Grafito en polvo. Esto es como un talco. Nada que ver al otro que compré suelto. Que me vino un kilo en una bolsa. Este grafito en polvo. Es el que usan los cerrajeros. Dentro de la cerradura. Y queda lubricado. El polvo hace. Se esparrama dentro de la cerradura. Y sirve como lubricante. Es bueno saberlo. Después teníamos también algunos colegas. Que estaban también en todas estas cuestiones de las pilas. Y tenían problemas con respecto a. Para hacer las paletas de. O conseguir las paletas de. De grafito. Yo estuve indagando. Buscando información. Inclusive. Esta misma gente que vende este tipo de productos. Que son electrodos de grafito. Esto es de alta pureza. Ideal para los laboratorios. Y con una calidad inferior. Me comentaron de que. Vienen pastillas de grafito. Son unos rectángulos. Que se usan. Para la industria automotor. Así que. Aquellos que quieran hacer alguna pila. Y necesiten. Y necesiten. Tener alguna especie de. Digamos. De placa de grafito. Algo económico. A un porcentaje. O no es el óptimo. Porque. Es. La calidad difiere. También. Tiene otro. Otro fin. Eso trabaja. Como si fuera un carbón. Tiene un. Una pieza que va girando. Este. Así que. Pero bueno. Es una alternativa. Vamos a fijarnos el tiempo. Parece que podríamos llegar a pasar ya. Como el cuarto. Cuarto nivel. Al próximo video. Uy. Si. Se nos fue el tiempo. Los invito al siguiente video. Bendito. 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 Gracias.